La nube en lluvia se cambia y no es agua bendita En su ojo una lágrima dura y en esa tarde sombría Amor que de llantos se adorna El cariño que se ausenta de su corazón que se trastorna Por la cual se atormenta la gota que derrama el vaso La tormenta azota violenta y él sigue su camino y esquiva La mujer que se lamenta Música 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 No, 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 no. What are you doing? We need to talk. About what? About your paintings. What about my paintings? We're losing money on the gallery, Lorena. Why do you keep painting these abstracts? They don't sell. I paint what I see. Then you should paint something that other people want to see. I mean, why did I open the gallery? For your ego. My ego. My ego. I'm not the artist, remember? I'm just an investor. I don't know, it must be nice to spend my money and not give a damn where it comes from. Leave me alone. Money's really tight, Lorena. Things, things have to change. I know. I'm taking your exhibit down next week. I need to start painting work that I can sell. Gracias. 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 See anything you like? This one. Intelligent but lonely. It was painted nine months after the artist's wedding. I understand that was a real transitional period for you. Yes, it was. I read your article on Frida and the Quarterly. I agree with both of them. Tell me, what brings here to Martha? I want to sell your work at my gallery. Where is it? Manhattan. Manhattan? I'm flattered. Let me ask you something. How long do you plan on teaching art to high school students? Why do you ask? You should be painting full time. I learn more from my students than they do from me. She has the resources to paint full time. If that's where you're driving at. I'd like you to meet my husband, Javier. Javier, I'd like you to meet... Danilo Marquez. He's from New York. Oh, another New Yorker Marfa. Are you an artist? I'm a dealer. See, now that's the right answer. We should have lunch. Sure. Mi amor, acabo de recibir una llama de Miguel. Te voy a regresar a la oficina. La oficina. Si, yo si, yo si. Perdóname. Te llamo después. Danilo. It's nice to meet you. Likewise. Busy guy? Always. What does he do? He trades stocks overseas. This little cave is remarkable. Um… … so… It's exactly what he does. This little cave is remarkable. No, 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 no. We're still going away this weekend, right? I can't go just yet. Why not? I have to go to an art auction. What are you getting? Nothing. I'm selling. I see a lot of O'Keefe in your work. Holly, like what? Your solitude. Your strength. Your sensuality. Is it only my art that interests you? It's much more. Do you have mercy? Yes. What are you doing? ¡Gracias! ¿Cómo decidiste? No hace nada. ¿Quién estuvo aquí anoche? Nadie. ¿Y le vendiste una pintura? No. ¿Entonces qué hicieron? Hablamos. ¿Sabes lo que pienso? Que ustedes hicieron más que hablar anoche. ¿Y por qué te importará Javier? Mientras que venden una pintura, ¿no? ¿Te acostaste con él? ¿Te acostaste con él? No me vengas con eso, Javier. Yo sé lo que haces en la oficina. Ah, ¿tú sabes lo que hago en la oficina? Yo trabajo, Lorena. Eso es lo que hago en la oficina. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son tus clientes, Caro y Catalina? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hicimos el amor? ¿Cuándo estás en la casa, Javier? ¡Contéstame! ¿Pensaste que siempre te iba a estar aguantando? ¡Pensaste! ¡Pensaste! ¿Dónde está la pintura? ¿De qué me hablas? La única pintura que vale algo en esta casa. Simón, por favor. Simón. Oye, me han robado los KIF. Verás lo que tengas que hacer. Pero que me regresen los KIF. Está bien, está bien. Viste, de que necesitamos ir a la estación de policía. No te voy a acompañar. Lorena, necesito esa pintura. Pues ve por ella. Bueno. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡I'm down! 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 Money's really tight, Lorena. Things... Things have to change. I know. Things have to change. I know. Things have to change. I know. Things have to change. Good. I'll call you when I get there. María la Santa, María la puta, sea lo que sea, María difícil de adivinar, de adivinar, de adivinar. De adivinar, de adivinar, cara bonita, cuerpo de diosa, corazón que te tira la fosa, cara bonita, de adivinar. María la Santa, María la puta, María María, sea lo que sea, María la Santa.